Y con un título poco honroso, Baja California está en el primer sitio del país como el estado menos pacífico de México. Baja California se ubicó como el estado menos pacífico de México por segundo año consecutivo, de acuerdo a la séptima evaluación que a nivel nacional realizó el Instituto para la Economía y la Paz. En esta medición, Yucatán se ubicó por cuarta vez consecutiva como la entidad más pacífica del país. Carlos Juárez Cruz, director del Instituto de Economía y la Paz, declaró que los estados menos pacíficos fueron Baja California, seguido por Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato, los cuales mostraron un deterioro en sus calificaciones y reportaron altas tasas de homicidios y la presencia de la delincuencia organizada. Destacó que en 2019 el deterioro en la paz de México fue derivado del incremento de las actividades delictivas, principalmente en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada, la cual incrementó en un 24% a nivel nacional. Agregó que Baja California es el estado menos pacífico de México por segundo año y tuvo un deterioro del 2%, lo cual se debe al aumento del 32% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada durante el año 2019. Asimismo señaló que la tasa de extorsión presentó un incremento del 89% en tan solo un año, mientras que los delitos de narcomendudeo y los delitos de mayor impacto de la delincuencia organizada también se incrementaron. Carlos Juárez refirió que Tijuana se mantuvo como la ciudad más mortífera en México con aproximadamente 2.185 homicidios anuales. El segundo lugar en cuanto a criminalidad lo obtuvo Colima y en el tercer puesto quedó Quintana Roo. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Denuncian el robo de agua en la ciudad de Tijuana por parte de más de 400 empresas y exfuncionarios, lo que se calcula en una evasión de pagos por más de mil millones de pesos. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria.